Despedimos la jornada con nuestro pronóstico del tiempo de la noche y la madrugada. En el norte podrían aumentar las precipitaciones especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico y César. Pocos cambios se advierten en el archipiélago pues se espera que el tiempo seco y semi nublado atraviese la noche isleña. Lluvias moderadas y descargas eléctricas se anuncian en Chocó y Valle del Cauca, mientras que lluvias ocasionales se esperan en el occidente de Cauca. En el centro del país tendremos precipitaciones voluminosas en Santander, sur de norte de Santander y de Boyacá, eje cafetero y oriente de Cundinamarca. Viajamos hacia el oriente, donde el nacimiento de la noche coincide con la llegada de lluvias moderadas a Bichada, Arauca, Oriente de Casanare y Meta. Los habitantes de la Amazonía se preparan para experimentar lluvias de baja intensidad en el sur y occidente de Amazonas y en sectores de Putumayo y Caquetá. En la capital podríamos registrar cielos cubiertos y lloviznas en grandes extensiones de la ciudad. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Meta por creciente de los ríos Ariari y Tonoa a la altura de la vereda La Amistad. En Cuba Rale. También se registra creciente súbita del Caño Arietes en Villanueva, Casanare. Alerta roja por probabilidad de incendios en norte de Santander, Magdalena y La Guajira. En Bolívar, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo se mantienen la alerta por probables deslizamientos. Tiempo lluvioso en el centro y norte de la zona marítima del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.